Desde nuestro trabajo diario, por un lado en la intervención individual y familiar, pero fundamentalmente otra parte que desarrollamos, que es la intervención comunitaria, diseñamos y ponemos en marcha programas comunitarios que tienen un carácter de información y sensibilización social, de crecimiento personal, de participación, de apoyo solidario, de prevención y de promoción. Estas tres iniciativas surgen de un programa comunitario de la zona del barrio del Pilar de Vitoria-Gasteiz. El objetivo es que nos pusimos a trabajar los diferentes agentes, pero haciendo hincapié en la importancia de las actividades intergeneracionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la actualidad las tres generaciones viven muy aisladas, viven los hijos por un lado, los padres por otro, los abuelos por otro, y no hay espacios donde confluyan las diferentes edades. Y entendemos que unos tienen ganas de aprender y otros tienen ganas de enseñar. Este grupo se llama Tejiendo Relaciones y surgió el curso pasado gracias a los agentes sociales del barrio del Pilar, donde se genera este grupo, que principalmente tiene el objetivo de juntar dos colectivos que aparentemente son muy diferentes y muy distintos, como por ejemplo son los y las adolescentes junto con personas mayores. Y este curso nos lo planteamos ya un poco como de cara al barrio, ¿no? Salir a la comunidad, salir al barrio del Pilar, que es donde estamos, y que la gente vea que es posible que las personas jóvenes y las más mayores puedan reunirse con una tarea en común, puedan comunicarse, relacionarse y crear relaciones sociales, pues eso, verdaderas. Lo importante de este grupo es el establecer relaciones, el contar cosas, el hablar, el estar juntas. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Poco a poco nos está costando, pero cada vez vienen más chavalas, jóvenes y chavales. Pues estos trabajos manuales que a mí me encantan, porque me gusta hacer junto, me gusta hacer canchillo, y luego si puedes colaborar a enseñarles a personas todavía mejor. Te dan ideas y aprendemos a callar y escucharlas, porque nosotros antes era diferente. Pues los chiquillos, si estás un poco pendientes de ellos, pues se volcan, porque son una esponja. Todo es aprender, todo es querer hacer, y lo que ven, pues lo quieren fusionar de seguida. Yo quiero saber, ¿qué opináis de todo esto que se ve? ¿A quién importa la edad? Pues esto es un taller intergeneracional de emociones, que al final lo que busca es encontrar ese punto en común que tenemos diferentes generaciones, que es las emociones, cómo las gestionamos, esas vivencias, que a pesar de que el mundo y la sociedad cambia tanto, encontramos esos puntos en común, esos nexos. Y lo que tratamos es de buscar esos temas de conversación relacionados con las vivencias emocionales, pues para que de alguna manera estas chicas, todas estas chicas, pues encuentren un espacio en el que relacionarse, para que se den cuenta también, tanto por una parte como por otra, pues de que no somos tan diferentes al final, ¿no? Bueno, pues vamos a demostrar que ese salto generacional no es tan grande a la hora de vivir y de sentir ciertas cosas. La experiencia es muy bonita, porque convivimos con señoras mayores que no han pasado por la misma época que nosotras, pero las emociones son las mismas, sentimos las mismas cosas y la verdad que yo me siento súper, súper bien, porque al no tener a mis abuelas cerca, pues es como si fueran mis abuelas y lo paso súper bien, la verdad. Y para mí es como si fuera mi hija igual, ¿verdad? Para mí es como si fuera una hija más, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!